Diez años después, resulta que la antigua residencia se ha convertido en un centro de día y que no hay una nueva. La realidad objetiva es que lo que no ha sucedido es que la nueva residencia se convirtiera nueva. ¿Cuánto se ha invertido ya? Pues rondaremos los dos millones y medio de euros de inversión y nos estaremos hablando que quedaría aproximadamente la misma cantidad para finalizarlo por completo. ¿Parado desde qué año? Desde el 2013. ¿Qué harías tú con dos millones trescientos mil euros si no estuviesen aquí? Cambio el pueblo radical. ¿Cuánto crees que haría falta para ponerlo otra vez en funcionamiento? Cuatro millones, seguro.